Hola amigos, soy Mariano Tuchilo de la firma Ipshot. Hoy vamos a mostrar el uso de nuestra escopeta disuasiva. Lo primero que vamos a hacer, quitamos el tapón de la válvula que es para cubrir el polvo, para que la válvula no se ensucie. Colocamos la garrafa. Esperamos de 3 a 4 segundos, se va a escuchar un silbido. Cuando se corta el silbido, nuestro rifle ya está cargado. Lo que siempre recomendamos es que el usuario cargue el depósito y tire 20 postas, que es lo que tiene nuestra capacidad de cargador, para que siempre el rifle tenga una potencia óptima. ¡Gracias! 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 Gracias.